de la formación profesional, entonces en ese sentido le voy a pedir a todos que tomen su acta de protesta y en ese orden, por favor los que están en la puerta, dejemos que sean ellos los primeros que salgan No, 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 ellos los primeros, ellos para los primeros que salgan, por favor, estoy diciendo que ellos son los primeros que tienen que salir y todos con el pie derecho, por favor Un aplauso a los nuevos gobernadores Ahora se regresan Felicidades a todos ustedes y a festejar que esto nos ha dado dos veces en la vida Gracias Sí, se los mando con Raúl, ya que tenga el cassette Sí, gracias ¿Qué es por la calle? ¿Qué les encargo de mi bolsa? Bien, bien ingeniero, bien A veces no Sí, ahorita voy por ella, ya la traen ahí ¿Como lo estamos saliendo de aquí del módulo? Ah, sí, sí ¿A la salida? ¿O porque aquí hay poquita luz? Sí, sí ¿Se ve mejor saliendo del módulo? Sí, ya Ok A ver, voy a tomar saliendo del módulo si quiere Bien, bien Chócala Bien Bien Otro salido de la casa del hogar ¿Ya son todos? Sí Y Beto ¿Puede eso si sirve eso? ¿Qué? ¿Porque no ha dado flashearse? ¿Se quemó el flas? No, pero a veces La película Sí sale ¿Ya con el ISO qué es? Es que dependiendo del ISO también es la calidad de la... ¿Y si salen con la película? ¿Sí salen con la película? ¿Sí salen? Ay, mi voz ¿Eso es el que no sale el problema? Sí ¿Pero qué no piensa usted? ¿En la profesional? ¿Se va a ir? Sí, se va a ir Listo Gracias 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 Ya se acabó el todo ya Ya se acabó Sí, ya se acabó A ver, pues falté yo ¿Puede? Ah, sí No salió en nada ¿Qué se siente salir de la casa de la UJ? Chido La nueva nominada La nueva nominada Toda la ingeniera es chido Dio unas palabras a la cámara Sí, sí Sí, aquí Tus últimas palabras como estudiante Sí, como hacer rancher Dio unas palabras pero en serio, ¿eh? No, pues que diga Esther Estos hijos van a ver eso Después de 20 años van a ver eso No, pues me siento muy orgullosa de mí Y gracias a todos, ¿no? A mi familia A mi mamá A mis tíos A ti De verdad Porque fueron una parte muy, muy importante de mi vida Desde chiquita Y, pues, cada quien en sus etapas Yo creo que es un producto de todos, para todos Y el apoyo, pues, chido que me ha brindado él Gracias a todos Esa güerita Esa güerita Ya se llevaron mi bolsa ¿Qué se la llevó? No, la trae mi papá Es que yo me voy a ir viendo si no me van a matar Sí, muchas gracias, Carlos No, ¿de qué? A 200 pesos se lo me dio A ver si me cerramos Te vas tardando, ¿eh? Ya ya A 38 En la lluvia El punto com